Capítulo 53 Venganza Los curáis estaban ahora ocupados con sus muertos y sus heridos. Las pérdidas no habían sido grandes, solo habían muerto 22 de 3.000. Luego contaron las víctimas del enemigo y vieron que había unos 75 muertos, a muchos de los cuales no conocían. Solo tres eran emigrantes, Hamza de Hasim, Musab de Abdaddar y Abdalá Inyas. Otros pocos cuerpos, algo alejados del centro del campo, unos heridos y otros muertos, escaparon a su atención. Entre estos se encontraba Samas, todavía con vida, pero incapaz de moverse. En vano buscaron el cuerpo de Muhammad y mientras lo hacían, Washi se acercó al cuerpo de Hamza, le abrió el vientre, le arrancó el hígado y se lo llevó a Hinn. ¿Qué se me dará por haber matado al asesino de tu padre? Preguntó Washi. Toda mi parte en el botín. Fue la respuesta de ella. Este es el hígado de Hamza, dijo él, y ella lo cogió y de un bocado arrancó un trozo, lo masticó y se tragó un poco en cumplimiento de su voto y escupió el resto. Muéstrame dónde está, dijo, y cuando llegaron al cadáver, ella le cortó la nariz, las orejas y otras partes del cuerpo. Entonces se quitó sus collares, pendientes y a jorcas, y se los dio a Hwasi, y les dijo a las mujeres que estaban con ella que mutilasen a otros muertos. Todas se hicieron ornamentos de venganza con lo que cortaron de los cuerpos de los musulmanes, y Hinn se subió a una roca y entonó un canto triunfal. Uno o dos hombres de Qurayz quisieron saciar también su sed de venganza mutilando los cuerpos, pero sus aliados beduinos se mostraron indignados. Abusufián estaba golpeando la comisura de la boca de Hamza con la punta de su lanza, a la vez que decía, prueba esto, rebelde, cuando Hulais pasó junto a él. Hulais era el jefe de uno de los clanes de Kinana, y dijo en voz alta para que Abusufián pudiera oírle, «Hijos de Kinana, ¿es posible que este hombre que está haciendo lo que veis con el cadáver de su primo sea el jefe de Qurayz?» «Maldito seas», dijo Abusufián, «no cuentes esto, no fue más que un desliz». Mientras tanto, Abu Amir descubrió el cuerpo sin vida de su hijo Hansala, y lamentó afligido su pérdida, diciendo, «¿No te previne contra ese hombre?», refiriéndose al profeta, «pero fuiste un hijo obediente a su padre, de naturaleza noble en tu vida y en tu muerte yaces con la flor de tus compañeros». «Si Dios recompensa con bien a este muerto», señaló a Hamza, «o a cualquiera de los seguidores de Muhammad, quiera también él recompensarte con bien». Miró entonces duramente a Hint y a las otras mujeres y dijo en voz alta, «Oh, Qurayz, no mutiléis a Hansala, aunque haya sido mi adversario y el vuestro». Y respetaron sus deseos. Se suponía ya que Ubay no se había equivocado, y que el profeta estaba con su ejército en algún lugar de las estribaciones que dominan la llanura. Pero la batalla había terminado. No podían plantearse atacar la montaña, y a los esclavos se les había dicho ya que levantasen el campamento. Así pues, cuando hubieron enterrado a sus muertos, y hubieron saciado su sed de venganza en los cadáveres de los enemigos, cargaron en los camellos las armaduras, y todos los demás que les habían arrebatado y se prepararon para partir. Pero antes de hacerlo, Abú Sufián montó su yegua alazana y cabalgó hasta el pie de la montaña, hasta el lugar más cercano a donde el profeta y sus compañeros habían estado estacionados, y gritó con todas sus fuerzas, «La suerte en la guerra va por turnos, y esto es un día por un día. El profeta le dijo a Umar que fuese a responderle, y dijera, «Dios es sumamente excelso, supremo en majestad, no somos iguales, nuestros muertos están en el paraíso, los vuestros en el fuego». Umar fue hasta el borde del precipicio bajo el cual se encontraba Abú Sufián, y le respondió como el profeta había dicho. Abú Sufián, habiendo reconocido la voz de Umar, le llamó, «Te suplico por Dios, Umar, que me digas si hemos matado a Muhammad». «No, por Dios», contestó Umar, «sino que él mismo está ahora escuchando lo que dices». «Tengo tu palabra por más veraz que la de Inca Miá», dijo Abú Sufián. Se volvió para marcharse, pero dándose otra vez la vuelta añadió, «Algunos de vuestros muertos han sido mutilados, por Dios, que eso no me complace, ni tampoco me indigna, ni lo prohibí, ni lo ordené». Luego dijo, «Que Bader sea nuestro lugar de encuentro el año próximo». Al oír esto, el profeta envió a otro de sus compañeros al borde del risco para que gritase su respuesta, «Ese es un pacto firme entre nosotros». Abú Sufián cabalgó hasta unirse a su ejército que le esperaba en el otro extremo de la llanura y se pusieron en camino hacia el sur. Estaban demasiado lejos para que Umar pudiera discernir claramente su formación, por lo que el profeta indicó a Sad de Sucra que bajara a la llanura para seguirles y ver lo que hacían. «Si llevan los caballos de las riendas, dijo, y montan sus camellos, van hacia Meca. Pero si van a caballo y llevan los camellos de las riendas, van a Medina. Y por aquel en cuyas manos está mi alma, si esa es su intención, los alcanzaré y les combatiré». Sad bajó al barranco donde Saj, el caballo del profeta, había permanecido atado desde su llegada a Uhud y después de cabalgar detrás de los mequíes hasta que pudo verlos con claridad, se apresuró a regresar con la buena nueva de que los jinetes iban montando los camellos y guiaban junto a ellos a los caballos. Como uno de ellos, Amr, que había tomado parte con Yalit en la decisiva Carpga de la caballería, diría años más tarde. Habíamos oído que Inubay había regresado a Medina con un tercio del ejército y que algunos hombres de Auz y Yashray se habían quedado en la ciudad. Tampoco estábamos seguros de que los que se habían batido en retirada no regresarían al ataque y muchos de los nuestros estaban heridos y casi todos nuestros caballos habían sido alcanzados por flechas. Así que emprendimos el camino de regreso.